Iniciamos su programa. En concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros, los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. Ya estamos en comunicación con Milagros Flores, analista de la oficina de capacitación del Fondo de los Trabajadores en Construcción, el CONA. A quien le damos la bienvenida. Señorita Milagros Flores, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien. Queremos conocer cuál es la importancia que le ponen a la capacitación dirigida a los trabajadores de construcción civil. Bueno, en el área de capacitación ya venimos trabajando a nivel de escala desde el año 2019, vía diferentes convenios dando cursos de capacitación, dentro de los cuales hemos ido aumentando la cantidad de cursos desde 7 a 14. Este año estamos proponiendo 22 cursos en desarrollo. Y bueno, la importancia radica en la formación de competencias y capacidades del trabajador para sobre todo mejorar estas actividades que realizan como oficio cada uno en sus obras y de alguna forma darles una capacitación más a la medida que, más allá de la malla curricular que tengamos, se dedique más específicamente a las labores y sobre todo a la mejora de su empleabilidad, que pueda tener mejores resultados en la obra. Ese es el objetivo de la capacitación en la cual nosotros estamos abordando de manera muy profunda este año, ya que hemos visto que los trabajadores de construcción tienen experiencia más de 5, 7 años trabajando en el sector y que ya de por sí conocen y saben de su rubro, pero requieren nuevas actualizaciones. Y a eso más que nada estamos dirigidos. Ahora, hay que tener en cuenta que el trabajador de construcción civil a nivel nacional es relativamente joven, ¿no? Sí, de hecho, tenemos trabajadores que vienen incorporándose desde los 22 años. Nuestro ratio de capacitación, hablando en temas de lo que es personas que van ingresando, por ejemplo, al rubro de la capacitación, tenemos que nuestro mayor lote está entre los 25 a 33 años. Son las personas que mayormente se capacitan dentro de los cursos que piden la actualización. Pero, no obstante, ellos ya vienen trabajando algunas actividades previamente un año o con dos años de repente ya insertándose a la labor. Que dicho sea de paso, de repente un poco informal, pero van realizándolo de manera a escala, ¿no? De manera progresiva. Hemos visto de que muchas de estas experiencias de la capacitación se da en la misma empresa, en la misma obra, como se dice. Sí, tenemos capacitaciones en obra con los trabajadores. Ya se ha empezado a trabajar. Hemos tenido una experiencia con la empresa ILUX, si no me equivoco, en San Isidro. Tuvimos ya una capacitación en obra, plenamente en lo que es lectura de planos. Tuvimos también una obra en Ancash, donde se participó y se tuvo capacitación en el hospital. Y, bueno, hay diversas obras que se vienen trabajando también con el Instituto Capeco para poder, de alguna forma, dar mayor alcance y que el trabajador no esté movilizándose hasta un centro académico o, de repente, a los mismos locales de Conan, donde tenemos también despliegue de capacitación, sino que sea en su mismo lugar de trabajo para poder, ni bien terminan su obra, puedan tener un espacio de dos horas, una hora y treinta, donde puedan ellos capacitarse, ¿no? Y así, de manera conjunta, ya no estén gastando en transporte o un tiempo adicional que, de repente, requiera, sobre todo en el tema de movilidad, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a la capacitación, ustedes han tenido que hacer, necesariamente, algunas alianzas estratégicas. Tengo entendido con Capeco, de repente con otras instituciones. ¿Cómo está avanzando esto? ¿Se está consolidando? ¿Hay interés también de los empresarios en ver que no se trata de un gasto, sino de una inversión? Un buen punto que has tocado ahorita es que la capacitación no es un gasto. La capacitación de proceso es una inversión desde el empresario para poder mejorar, no solamente el ambiente, el clima laboral, sino también la competitividad de la obra. Y hablamos también en reducción de tipos de accidentes o de malas prácticas en el sector de construcción. Entonces, es una inversión. Estamos, creo que todos coincidimos en ello, más allá de decir que son números que van a saco roto. Porque este dinero que se aporta para que ellos se puedan capacitar, ayuda y les sirve dentro del proceso formativo. Ahora, en temas de alianzas estratégicas, tenemos con el Instituto Capeco, también tenemos con el CEPRO Benjamín Franklin, con quien venimos trabajando, en primera instancia, cursos de 32 horas, ¿no? De 16 a 32 horas, que generalmente lo hacemos en 32 para poder cerrar el círculo. Hemos tenido cursos desde lectura de planos, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Ahora estamos por dar nuestros cursos de AutoCAD, que ya es un poquito más amplio, incluso que está más técnico, más dirigido. Y topografía, que se va a dar en Arequipa. Entonces, estamos desplegando esfuerzos para poder tener ya una mayor gama de cursos, ¿no? Los cursos que, por ejemplo, tenemos de gestión de la seguridad y salud, tenemos un curso virtual y presencial para que los trabajadores puedan tener mejores competencias y que se reduzca todo el tema de incidentes laborales que existen, ¿no? AutoCAD, como lo venía mencionando, tanto en virtual y a nivel presencial. Metrados, que les sirve mucho a ellos para poder, luego de que trabajen después en obras grandes, puedan ellos empezar también a tener competencias de administrar estos estados, tener mejores insumos para poder hacer presupuestos y costos en muros, ¿no? En los llamados cachuelos que tienen generalmente los trabajadores. Y bueno, dibujo de planos de arquitectura. Inclusive para sus propias casas, porque el obrero de construcción los domingos se dedica a la autoconstrucción y mejoramiento de sus hogares, ¿no? Correcto. Y ahí hemos tocado un punto que es el más masivo, que de repente a veces nosotros, ¿quién no ha acudido? De repente un maestro de obra para que le pueda ver el tema de la columna, levanta una columna, un muro, o que pueda ver las viviendas que a nivel nacional se construyen. En realidad muchas veces no tanto con cualificaciones de técnicos, porque es todo un costo también. Pero generalmente el maestro de obra calificado puede resolver este tema y tener mejores herramientas que en el curso de metrados pueden ya aproximarse a un 90% del presupuesto real. Pasa a veces que muchas veces te dicen, ¿cuánto cuesta levantar un muro? Y te dan un presupuesto X. Y termina costando de repente el doble, 2X. Y uno dice, wow, pero ha terminado costando el doble. Pero es porque no sacamos muy bien el presupuesto. Entonces este curso está dirigido a que puedas tener un 90% de aproximación a lo más real que existe en el mercado. Incluso con la cooperación Suiza, Swiss Contact, se desarrolló el año pasado un proyecto con el cual estamos retomando nuevas alianzas, que ya de repente lo tocaremos en otra entrevista, que es la calculadora que está asociada incluso a los costos de las ferreteras más importantes que están aliadas ahí como PROMAR, donde tú obtienes un presupuesto más real de acuerdo a la necesidad que vas a calcular si es una casa, si es para un techo, si es para levantar la estructura de vigas, si es para poder levantar columnas o también el tema de las paredes. Tenemos ya ese proyecto que estamos en proceso de lanzamiento y venimos trabajándolo. Interesante y nos parece oportuno también para los nuevos retos, pues que demanda la construcción a nivel mundial, las nuevas tecnologías que tenemos que estar a las alturas con las inversiones, también que se vienen a nuestro país en los próximos años. Creo que va a haber mucha necesidad de esta capacitación. Muchas gracias, estimada Milagros. No sé si quieres agregar algo más. Sí, de hecho, cuando has mencionado el tema de las cualificaciones de obreros, nosotros dentro del Perú también exportamos de alguna forma mano capacitada al extranjero para que puedan incluso... Hay un radio donde diversos institutos como Cenati va importando lo que son técnicos. Nosotros queremos apuntar a que tengamos mejores técnicos y por qué no en algún momento a nuestros maestros de construcción que son solicitados a nivel internacional por las competencias que van desarrollando. Aquí un maestro de obra es múltiple, sabe de todo y hace de todo. Entonces, eso es lo que muchas veces tenemos que seguir potenciando y también mejorar la especialización del obrero. Y bueno, los invito a los cursos de capacitación. Tenemos diversos cursos dentro de la tecnología que has mencionado. Estamos trabajando en el módulo de domótica, que pronto lo vamos a lanzar. Pero ahorita tenemos ya AutoCAD. Hay un link abierto para las inscripciones. Va a ser de manera virtual, AutoCAD 2D en primera instancia. Y tenemos el curso de topografía que lo estamos llevando a la región de Arequipa. Y virtualmente pronto vamos a sacar nuestro módulo. Muy bien. Muchas gracias, Milagros Flores. Ella en esta oportunidad ha sido nuestra invitada. Agradecemos tu participación y estaremos molestando nuevamente tu atención. Gracias. Hemos presentado En concreto Este programa llegó gracias al CONA Con el patrocinio de La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú Una producción de RCR Red de Comunicación Regional Aquí estamos los obreros Los obreros de construcción Aquí estamos siempre unidos Y nadie nos podrá vencer